Y comenzamos en Guatemala donde fueron ya revelados algunos detalles de la solicitud de extradición de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti requerida por Estados Unidos por su supuesta vinculación con el cártel del narcotráfico de los Zetas. Diarios locales en Guatemala tuvieron acceso al expediente donde se certifica los detalles de la investigación y se confirma que Roxana Valdetti habría recibido dinero y tuvo a sus órdenes un cordón de seguridad personal pagado por el cártel mexicano Los Zetas durante su campaña para la vicepresidencia de Guatemala. El documento tiene pruebas testimoniales de un testigo protegido que demuestra cómo Valdetti aceptó dinero y recibía regalos provenientes del narcotráfico. El expediente hace referencia que ya siendo vicepresidenta Los Zetas entregaron a Valdetti 250 mil dólares como parte del acuerdo que habían alcanzado durante la campaña electoral. Como medio de prueba de la entrega del dinero hay hasta un video. En la petición de extradición la corte de los Estados Unidos también dice que Valdetti se comprometió con el capo de Los Zetas a facilitar las operaciones del narcotráfico a través de Guatemala. Pero además en el expediente se deja claro que Los Zetas también le pidieron a Valdetti ayuda para eliminar a un traficante de drogas de un cártel rival a Los Zetas.